El Perú cuenta con más de 3.500 variedades de papas, con un sinfín de propiedades y cualidades de colores en forma de rosas, de manos, de yuca, de piña, pequeñas, largas y anchas. Estamos celebrando el Día Nacional de la Papa y desde el Ministerio de Agricultura quisimos hacer esa celebración en un lugar emblemático de la producción, donde se producen casi 1.200 variedades de las 3.000 que existen en el Perú, que es aquí, justamente en Huancabelica. En el Día Nacional de la Papa, Huancabelica fue protagonista del lanzamiento de las chips papas nativas de colores con marca propia Ecofrenda, pertenecientes al Distrito de Pasos, evento en el que participaron diversas autoridades y regiones de la sierra del país. Y en mi calidad de alcalde del Distrito de Pasos, acompañando a nuestros productores, innovadores, emprendedores, que hoy están presentando el chips de papa azul, nata y papa azul y el chips de papa roja. Un producto de exportación, productos orgánicos, con esa calidad de exportación van a penetrar ahora al mercado nacional. Es el lanzamiento hoy de este producto, esperamos la aceptación de los consumidores de todo el país, porque este es papa del Perú profundo. La Cooperativa Agraria Agropía, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Pasos, presentó estos snacks. Un producto oriundo de las tierras, las papas nativas de calidad son procesadas y transformadas en chips. La Cooperativa Agraria Agropía, desde el año 2008, viene trabajando en el tema de las papas nativas. Hemos trabajado toda la cadena de valor en realidad, el tema de organización, por ejemplo, en campo, actualmente somos, acá estamos todos los productores socios de la cooperativa, somos 120 familias de Distrito de Pasos, Guaribamba y Castro Virreina y también trabajamos el tema de producción agrícola, la producción en campo. Las chips papas son exportadas al mercado europeo. Países como Francia, Alemania, Bélgica y España ahora ingresan al mercado local y nacional, como mencionó Janet Garay, gerente de Agropía. Los consumidores locales, nacionales, nos han dicho, ¿por qué no nos venden a nosotros? Entonces nosotros es en ese sentido que hemos trabajado en la creación de una marca que sea propia, que sea nuestra, que sea la cooperativa y que sea para el Perú. Y ahí hemos trabajado en la marca Ecofrenda. El significado de Ecofrenda es lo mejor de la tierra te ofrezco, eso es lo que quiere decir. Entonces Agropía ahora está lanzando en el marco de este Día Nacional de la Papa, la marca propia Ecofrenda, que está poniendo a disposición del consumidor local, del consumidor nacional. Con ello se busca mejorar la calidad de vida de las personas, a través de la conservación y promoción del consumo de las papas nativas, de las variedades rojas y azules. Ambas contienen propiedades antioxidantes. En el distrito de Pasos, dentro de ello nosotros estamos trabajando para fritura o para snack de papas siete variedades, que son rojas y azules. Dentro de las rojas tenemos el sumaxonjo, huayrumacho, pajaritica y la caspa azullo. Dentro de los azules tenemos el jejorane, cacho de toro y pumapamaki. Además, la papa nativa tiene un gran poder antiinflamatorio, ayuda con los problemas digestivos y sobre todo protege al estómago contra el cáncer. Revalorando las papas nativas con los chips de papas de colores de la marca Ecofrenda. Cooperativa Agropía. Con un agradable sabor han permitido que la papa se convierta en un alimento indispensable en varios platos típicos de la región. Y ahora pueden ser acompañados con el vodka 14 incas de Ronaldo Gabriel Romero de la empresa Bisalpi. Estamos presentándonos el famoso vodka 14 incas, ganadores de medallas de oro a nivel mundial en Estados Unidos, en Francia, en Hong Kong y doble medalla de oro en San Francisco, que galardona el premio máximo, el mejor vodka del mundo, a base de papa nativa de la variedad Moruguayro, que es esta variedad. Para la obtención de una botella se requieren 7 kilos de papas nativas, de corazón morado de la comunidad Vista Alegre de Pasos. El procesamiento es sencillo, en primer lugar la planta de proceso está en Lima, en Alvendares, nosotros ahí lo procesamos, picamos la papa, una vez picado lo hacemos fermentar dos días, tres días en fermento, luego pasa a una olla de cobre que sacamos el fugo, hacemos distilación, triple distracción y al final el resultado es el famoso vodka 14 incas. Además, estas papas podrán ser exportadas a los supermercados, ya lavadas y procesadas para su consumo con el avance de la tecnología. Esta papa está dirigida a los grandes supermercados de Lima, Bon, Metro, Totus y a las grandes tiendas que realmente venden variedades de papas nativas, pero con un biofil. Esta papa ya está tratada, está lavada y está con un biofil, es una segunda piel de la papa. Entonces, nueva tecnología con una pequeña planta procesadora que tenemos allá en el lugar, la empresa Bisalpi, y se está viéndose la calidad de papa, cómo brilla la papa, limpio de todo, limpio de patógenos, limpio de enfermedades. La viceministra de Políticas Agrarias, María Elena Rojas, envió un mensaje para seguir revalorando este tubérculo. La podemos encontrar en ese producto, como producto natural, sino también se está diversificando, tenemos los chips, tenemos el vodka de papa, y ahora estamos pensando, también la papa seca, pero también podemos hacer un precocido de papa, que permita llegar a otros mercados.